Dígale que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida Dígale que muero por tus besos, cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío Dígale que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta